¿Cómo está usted? ¡Ándeles, lindas y empatrióticas! ¡Dale, que ustedes son putas y lo saben! ¡Por favor, no me obligas! ¡Oh, mi amor, Nelly te está obligando a hacer nada! Solamente quiero que animes al hombre que va a salvar a tu padre. ¿Quieres a tu padre ser de que sí, linda? ¿Qué pasa aquí, Capitán De Santa? Solo un poco de reclutamiento. No hay nada para que se preocupen. ¿Y los chicos utilizan los soldados de mujeres ahora? ¡Nos costumbrados no hay nada de preocuparse! ¡Apareilmente no! ¡Santa, mariconcito! ¡Me encontraste a algunas chicas! ¡Ay, mamacita! ¿Dónde has estado toda mi vida? ¡Ven, ven, mujeres! ¡Ha, ha! ¡Ay, me gusta! ¡Esos dos patrios were keen to make your acquaintance with Coronel! ¡Fantastic! ¡I love patriots! ¡Ha, ha! ¡Ah! ¡Hey, señor Marston! ¿You here to fight the war? ¡And we shall make a patriot of you yet! ¡I hope so! ¡Ha, ha! ¡Any word of those men? ¡Oh, yes! ¡I heard they were riding with Reyes! ¡I wanted to talk to you about it! ¡Eh, de Santo! ¡Hable con él! ¡Tell him what I wanted! ¡Ah, amor! ¡His Excellency, el Coronel, would like to employ you in escorting a train-down rebel country! ¡Ahh! ¡The job is dangerous! ¡But you'll have the honor of... ¡Ah, mamacita! ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Another patriot! ¡Of knowing that you serve Mexico in her fight against forces that would destroy our society! ¡How much do you offer it? ¡Twenty thousand pesos! ¡And information as to the whereabouts of Javier Escuela! ¡Ok, then! ¡México loves you, Mr. Marston! ¡She has a funny way of showing it! ¡Come, gringo! ¡Ride with us! ¡Ana le! ¡A Chuparosa! ¡So it looks like it is me and you again, gringo! ¡And there was me! ¡Thinking my dance card was full! ¡What do you mean? ¡Just that it's a pleasure to see such a noble patriot at work! ¡Your sarcasm is childish and pathetic! ¡This is an important assignment! ¡Our orders are to deliver these munitions to Chuparosa! ¡They will help to finally crush the rebels! ¡I hate to break it to you, Captain! ¡But I think you're going to need a lot more than this! ¡I know! ¡Most of the supplies are already in Chuparosa! ¡We will deliver them all by train to our base camp in Diez Coronas! ¡Our forces are close to establishing control in that region! ¡Why didn't DeSanta come with us? ¡Why do you think? ¡Because he is hardly a soldier! ¡I'm sure he has other important business! ¡Like mailing letters and sweeping floors! ¡And flirting with barmen! ¡He fought with you at Torquamada! ¡Are you defending that pathetic little errand boy? ¡I did not see him fight! ¡Without me, we would have lost the battle! ¡He knows less than nothing on how to lead men! ¡Yet he's the colonel's second-in-command! ¡That is a good job! ¡You are a funny man, gringo! ¡DeSanta licks the colonel's boots and plays with his waiter friend! ¡That is all! ¡Ay! ¡Am Allende's brazo derecho! ¡His right arm! ¡I am one of the few men he respects! ¡Is that right? ¡You and him have something special, do you? ¡The colonel needs a maid! ¡A woman he cannot fuck! ¡De Santaís, that woman! ¡The battle at Torquamada was hard! ¡But Tesoro de Azul! ¡Now that was some fun! ¡Am I right, gringo! ¡Fun? ¡Burning people's homes, killing innocent people! ¡That's your idea of fun! ¡The woman picks up a rifle! ¡When a child picks up a rifle! ¡They become soldiers! ¡Those are the rules of war! ¡They ain't my rules! ¡So you would allow a woman to shoot you! ¡That makes you an idiot! ¡Not a gentleman! ¡You confused me, my American friend! ¡Cos it seemed quiet to you! ¡I don't know! ¡You tell me! ¡We have not seen a single rebel yet! ¡I'd say that's a good thing! ¡Wouldn't you? ¡I hear you! ¡I gotcha! ¡Una emboscada! ¡Abran fuego! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Traidores de mierda! ¡Ategagama! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡No me kill you! ¡No me kill you! ¡No me kill you! ¡Están muertos, cabrones! I think that is all of them. ¡Buen hecho, compadre! ¡Aquí hay uno! 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 ¡Escalera! ¡Aquí hay uno! 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 ¡De ogro! ¡No me killあの! ¡ nobody! ¡Ladme! ¡ cię mataste bien, gringo! ¡Suscríbete! ¡Qué es turarregawa! ¡Floats! ¡Todo bendito. ¡Tu ku frustrating por colegsing a los pacientes! ¡Si es el thoďador le gusta? ¿Quieres saber qué es lo que es? No en particular. La verdad. ¡Vocas mal! La verdad. Nada da un traidor más que el conocimiento que su enemigo luchó por algo verdadero y noble. Quiero que alguien de aquí me atacara con algo difícil de golpear. La verdad. Hace un cambio de un arma. Estamos cerca de Chuparrosa ahora. Pero aún tengo un mal sentimiento sobre esto. Cuéntame, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te prometieron? 20,000 pesos en Javier Escuela. Eso es un montón de prometedores. ¿Sabes dónde está Escuela? ¿Crees que te voy a decir eso antes de que has cumplido tus obligaciones? No me hagas como un maldito. No tengo razón para no confiarme. Tienes que entender por qué nos preocupamos de ti. La mayoría de los vigilantes americanos vienen aquí para ayudar a los rebeles. Es extraño que has elegido trabajar para la armada. No estoy trabajando para ti. ¿Cuántas veces tengo que decir esto? Calle lo que quieras, gringo. Estamos intercambiando favoritos, entonces. No veo que muchos favoritos llegan a mi camino. Abraham Reyes está tratando de recrutar a gringos para luchar contra él. Su propaganda está en todo lugar. Él promete mujeres, bolas, y... ...cualmente tú. El dinero y la oportunidad de interferir en el negocio no es tu propio. ¿Cómo puede que cualquier americano resiste? Yo he hecho todo lo que has pedido de mí. Si Felinde no me da una escuela en Williamson después de esto, creo que es lo mejor que voy a preguntar a los rebeles directamente. ¿Es eso el peligro? Be warned. You are only alive right now because of me. Here we are, unless... Volados! Abordamos el tren! I do not think we have seen the last of the rebels. You recruits can't win a fight like this. I need you to man the gatling gun. I hate the soldier here, Captain. Do not question me, gringo. Just do as I say. How heavy does it work right now?! No, no! It can't be that hard! ¡Qué carajo, ¿estas haciendo?! ¡Por you! No te preocupes, Capitán. Yo he usado una de estas antes. Para un maldito, eres un maldito, hijo de la mierda, ¿verdad? Ya hemos sido embutados. Nuestra squadra se ha hecho de nuevos recrues y dos hombres que Santa odia el más. Creo que es verdad que ser maldito. Sí, bueno, no estaba esperando exactamente un maldito picnic por el mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Están fuertes, cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es sucia! ¡Es aw voll! ¡Suscríbete al canal! ¡Si! ¡Gracias! 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 ¡Oh, vaya a fan, let's do it! ¡Solo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Siempre me está acostumbrado. Aquí estamos. Gracias a Dios. Nos vemos en vivo. Go to the camp. The base commander will want to speak to you. Dios mío! Sobre- Señor Marston. Thank you for your efforts. The escort was a success. At least some of your men survived. I didn't think to survive myself. My whole life I have dreamed of a glorious death. Vamos! Rapino antes and Kenos attack another base. These socialist pigs cannot be allowed to win. Take care of yourself. I'm getting the lead. I'm almost so thin. pepper. I'm going to die. I got a bat. Oh, that's right. You got a bat.